Gracias, Presidenta. Trataré de ser breve. Respecto del primer punto de los dos proyectos que se presentan a la consideración, específicamente la primera cuestión a mi juicio, y así está presentada en la ponencia, se trata de una modificación al convenio de coalición, el ingreso de los dos partidos locales y en ese sentido lo que ya se había presentado evidentemente que puede surtir validez. Y respecto de la candidatura común, pues me parece que esta es válida para el caso de gobernador, ya que la fe de ratas justamente es legal. No quisiera abundar en el tema, está claramente escrito en el proyecto y así se dio cuenta de eso. Ahora, el tema del agravio respecto del principio de uniformidad. Me parece que ha habido tres específicamente líneas jurisprudenciales en torno a los agravios en el juicio de revisión constitucional electoral a lo largo al menos de los últimos veintipocos años que tiene de existencia. Digamos, al principio de la primera integración del tribunal existía una fórmula que lo que buscaba era un silogismo lógico jurídico, específicamente en los agravios. Y justamente lo que se decía era, a ver, tiene el recurrente que establecer con claridad primero cuál es su lesión, establecer la norma que lo lesiona y de qué manera ésta se actualiza de forma diferente a lo que hizo la responsable. Y si carecía del silogismo lógico, pues normalmente el agravio se declaraba inoperante. Hubo una… ha habido una segunda etapa en la cual justamente se amplía la forma de analizar los agravios a la causa en el pedir. Esto es la simple lesión, con que digan qué es lo que los lesiona justamente el juez, aplicando, digamos, sus conocimientos jurídicos, lo que lleva a la conclusión de determinar específicamente si esta lesión es legal o no. Pero específicamente respecto de los juicios de estricto derecho que se trata del JRC y del REC, me parece que ha habido una evolución en torno a la forma en que estos han… pues justamente se han ido desarrollados. Esto es, ya no es suficiente limitarnos con la fórmula del estricto derecho. Claramente el tribunal electoral, así está en el artículo 99 de la Constitución, es el más alto organismo electoral de carácter jurisdiccional del país, salvo lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución. Es decir, a él encuentra confiado el control de constitucionalidad y legalidad en esta materia y además en última instancia. Por otro lado, el JRC, al igual que el REC, y todas las vías de impugnación en materia electoral son vías de control de constitucionalidad. Y me parecería que hacer una interpretación estricta de los agravios normalmente podría quedarse corta. Pero además, si hiciéramos un estudio justamente de las sentencias de los JRC de los últimos tres años, por lo menos, tres años y medio, muy probablemente vamos a encontrar cómo ha habido una interpretación, pues yo diría longa mano, por decirlo de alguna manera, de los agravios en estas vías que antiguamente se consideraban de control o de análisis estricto. Esto es importante porque el tema de la uniformidad me parece que encuadra en los dos supuestos, digamos en los dos casos que relaté al final. Es decir, ¿existe causa en el pedir? Claramente existe porque los demandantes específicamente señalan que ha habido una conculcación a normas constitucionales y legales específicamente por cuanto hace al registro de la coalición correspondiente y en su caso a la candidatura común. Pero además es evidente que una de las columnas vertebrales de los principios constitucionales en torno a las coaliciones es el principio de uniformidad. Y en ese contexto a mí no me parece que sea en forma alguna un estudio oficioso. Ahora, sin embargo, también podríamos explorar que pudiera existir, y eso sería interesante para cuando se dé un caso, una circunstancia en la que ante una violación constitucional expresa, evidente, patente, manifiesta, pues pudiera hacerse este tipo de cuestiones. Pero a ver, eso no quiero pronunciarme respecto de esa temática. Ahora, el tema del principio de uniformidad, específicamente en el juicio 30, ha ido evolucionando mi criterio en torno al principio de uniformidad. Hoy día pienso que este principio implica, primero, que ningún partido puede participar en más de una coalición y que los partidos que le integran deben ser los mismos en todos los supuestos. Y en el asunto, justamente, en el JRC 38, como se ha expresado, cinco partidos participan en una coalición para postular a un candidato a gobernador. Sin embargo, sólo cuatro de esos cinco partidos decidieron participar para conformar una coalición para postular candidatos a diputados locales. Tal situación puede generar una inobservancia al principio de uniformidad por tratarse coaliciones para el mismo proceso electoral local con distintos integrantes. Inclusive, esto puede complicar tanto la forma de votar como la forma de computar los votos. Y esa es justamente la base de lo que trata de proteger el principio de uniformidad, darle certeza al cómputo y a la votación. La circunstancia descrita, justamente, podría declarar en alguna otra circunstancia la invalidez del convenio. Sin embargo, dado lo avanzado del proceso electoral en Chiapas, lo que se propone es permitir a los integrantes de la coalición realizar un convenio de candidatura común para que lo presenten ante el Instituto Electoral Local con los efectos que ya han sido platicados. Y respecto del JRC 40, pues también hay una violación al principio de uniformidad en otro sentido. Si en un estado ciertos partidos han celebrado coalición total para diputados, pues deben convenir necesaria e indefectiblemente una coalición para la elección de gobernador. En ese sentido, los partidos en el JRC 40 vulneraron el principio de uniformidad, pues celebraron un convenio de candidatura común cuando debían ir en coalición. Por tanto, el registro fue aprobado a pesar de la vulneración a tal prohibición y se les está justamente ahora permitiendo la posibilidad, por idénticas razones, de celebrar la correspondiente coalición en los términos expresados. Entonces, estoy convencido del sentido. Me parece que sí es posible desprender jurídicamente un agravio. Y en ese contexto, pues insistiré en ambos proyectos, presidenta. Eso independientemente que coincido con el proyecto del magistrado Vargas.